De momento, Obradoiro se le ha cogido y le ha quitado todo el hype a todas las revelaciones y se lo han quedado en Santiago de Compostela, sobre todo después de su grandísima victoria el sábado, en la caldeira de los Fontos de Sar, frente a Herbalife Gran Canaria. Nos vamos hasta allí. ¿Qué pasó el sábado? Nos lo cuentan Fran Fermoso y Amaya Valdemoro. Octava jornada de esta Liga, en de San Mumbú, Sobradoiro se enfrenta a Herbalife Gran Canaria. Le siguen las huellas a Pozas, Pozas ve pasillo con el 10, 2, cambiando el paso y hasta al iguales. Paulín y a la línea. En esto es muy bueno, Oriol Paulín. Es Radovich el que se apoya en la tabla, le cae el gorrito para el invierno de Pasestis. Están rompiendo dudamente el ritmo de ataque de las jugadas de Obradoiro, están defendiendo muy bien. ¡Qué bien, qué bien! ¡Radovich para abajo! ¡Asiste Shabbat! ¡Base de quarterback de NFL! Desde aquí hemos podido tener la suerte de ver el pedazo pase de Shabbat. ¡Muy bien! ¡Ejjalón por fuera para DJ Silly! ¡Tres! ¡Seis arriba Gran Canaria! ¡Corte de Silly por dentro! ¡Te voy a notar el gol! ¡Lo que le coloca a tu sabor! ¡El primero de muchos hoy! ¡Jubert con Shabbat! ¡Relaxa! ¡Colvado arriba! ¡Aterriza! ¡Sobrevuela Santiago de Compostela! ¡Pustaboy! ¿Dónde la quieres? ¡Ahí! ¡Pues ahí te va! ¡Asiste Shabbat! ¡Le revienta Pustaboy! Y después del 10-0, Siguero tiene que parar casi bien. Cuatro segundos, penetra Neckel. ¡La suerte! ¡Otro gorro más de Pustaboy! ¿Contra quién está jugando? El 32-33 ha logrado frenar el ritmo del partido. Mumbú, Sobradoido y están a uno. Amaya. Maltomas en carrera. Maquisis le espera. Finta pase y la deja arriba con la diestra. Mumbú, Sobradoido se pone por delante. Y con Pozas lo vio claro. Para adentro, Romerales con la derecha. Y adentro, ganas tú, despierte Pozas. Abierto el tirador. Es Maltomas, Maltomas, Maltomas. ¡De tres! ¡Qué poquito! Necesita este tío para chupar. Y Casimiro se desespera en el banquillo. Ni un va a seguir, otro le funciona. Pozas, por la derecha, balón colgado arriba. Y hacia abajo Pustaboy. Vuelve a aterrizar Pustaboy en el aeropuerto de Santiago de Compostela. Pozas, para David Navarro. David Navarro de tres. Se ha impedido a Navarro. Amaya, ¿qué querías? Pues que la acepta de tres en tres. Tres triples ya para él. Ha sido importantísimo para su equipo. El Balai, Gran Canaria, tiene diez minutos para darle la vuelta a esto. Maltomas, taxi. Juega Maltomas. Y adentro, dos más de Martiu. No logra pinchar al defensor. Y esto permite que David Navarro aparezca de la nada. David Navarro para abajo. El Balai lleva dieciocho pérdidas de balón. A es de tres, silenciando Fontes Dosar. 71 sesentidos. Están a nueve. Últimos dos minutos de partido. Pacetix no se atreve. Se convierte en otro borro de Pustodoy. Arquión Pustodoy. Por aquí no pasa nadie. Otro más vuelve a caer en Fontes Dosar. Siete, nueve, seis, cinco. Sigue siendo el equipo de relación. ¿Por qué no soñar con la Copa? El equipo, como decía Fran, sueña y es un sueño real con la Copa del Rey. Y el resto de rivales ya miran el calendario y no les gusta ver la visita a Fontes Dosar. No, no les gustaba más. Es que el público es una caldera, pero de verdad, porque están súper metidos, les encanta el baloncesto y se disfruta mucho allí. Los que van a jugar no tanto, porque tienen un equipo como la Copa Ompino que defiende a muerte. Un equipo de una rotación impresionante, ese es uno de los secretos. Defienden muy bien, hacen muchísimas personales porque tienen muchos jugadores capaces de jugar en varias posiciones, todos muy móviles. Y luego tienen a este señor, Pustodoy, que cambia prácticamente todos los tiros. El partido fue un partido que en los primeros 15 minutos dominó totalmente Herbalife. Pustodoy y Matt Thomas no aparecieron en la primera parte, pero luego empezó el cansancio, ha acumulado muchísimas pérdidas que provocó la defensa de Obradoiro. 13 puntos para Pustodoy, 20 para Matt Thomas, 17 en la segunda parte. Y hubo un tiempo muerto crucial antes de que empezaran las dos estrellas del equipo por parte de Navid Navarro, que metió dos triples consecutivos y a partir de ahí todos empezaron a generar. Y luego una magnífica dirección de Pepe Pozas, que hay que decir que dio siete asistencias, nueve puntos, es el tercer máximo asistente de la liga y también muy bien Sabat. Sí, no luce tanto en los números, pero cuando Sabat está en cancha, es el orden. Sí, 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 el tiempo y la verdad es que todos lo hicieron muy bien. Hay dos jugadores que se llevan todos los elogios, pero es un equipo, Jovet, también que no hemos dicho nada, es un equipo que está muy bien engrasado. Vamos a ver los números de la mejor defensa del último mes. Cuatro victorias, encaja 65 puntos. A partir de ahí es lo que promedian sus rivales. Casi 15 balones perdidos, tiran fatal de dos, peor de tres. Y si se les ocurre pisar la pintura y desbordar a su defensor, palo que te creo, 22 faldas por partido sin ningún complejo. Herbalife venía como tercer máximo alotador de la CB y Sabat ahí a pisar la lona. Defienden muy muy bien, provocan muchísimas faltas, 20 por parte de Herbalife el otro día. Y sobre todo no es, ves los partidos y no puedes decir, no, es que hacen un montón de defensas alternativas. No, es que son duros, son duros y las primeras ayudas llegan, las segundas ayudas llegan. Y si hace falta la tercera también llega. Y si no sale Moncho. No, y si no, está Pusto Boy, que no hace falta, y le pone cuatro tapones el otro día. Es un jugador que está a un nivel tremendo y tengo que dar un apunte. Me dio un poquito de rabia, pena Pasegnis, porque parece que todo lo que se ha hablado de él, bien, no lo ha llevado bien o tiene presión. Pusto Boy le ganó la partida total y es un jugador que tiene bastante más movilidad que él y que tiene también muchísimo futuro. Y se tienen que poner las pilas porque un coche de carreras no se puede convertir en un 600. Exactamente. Así que hay que hacer para que las estrellas brillen y Pasegnis tiene que brillar.